Autoridades del Programa de Control y Protección del Área de Conservación Osa del Parque Nacional Corcovado del SINAC realizaron un operativo de control, protección y prevención en horas de la noche y madrugada del 28 al 29 de septiembre de este año y en la que se logra ubicar a dos sujetos en motocicleta, los cuales se observaban sospechosos. Al hacer una revisión de los alrededores se hace el hallazgo de dos bolsos, uno con 245 huevos de tortuga y el otro con 301 huevos en el sector de Karate, específicamente en la comunidad de Pirro, dado los antecedentes de saqueo de huevos de tortuga en ese sector, según lo informado por el Área de Conservación al llegar al lugar de los hechos. Habían recibido informes confidenciales que se estaban realizando robos de huevos de tortuga en el sector de Playa Karate y Pirro y por consiguiente se implementaron los operativos de carretera en la zona con la detención de estas tres personas. Los dos motociclistas fueron detenidos y llevados a la Fiscalía de Flagancia de Ciudad Neili. Al parecer de la especie Lora, los funcionarios a la personalidad del sitio logran dar con estas personas decomisarles estos huevos y ponerlos bajo las órdenes de la Fiscalía de Ciudad Neili. Las personas debemos entender que la vida silvestre cumple roles muy importantes dentro del ecosistema, por esta razón debemos respetar y evitar generar estos delitos ambientales. Y también destacamos la importancia de la denuncia ciudadana, de la participación de las personas en el mejoramiento de nuestro medio ambiente mediante la denuncia. En este caso llamamos a las personas para que puedan realizar este tipo de acciones, ya sea llamando al 1192 o también mediante la página web del CITA www.cita.go.cr. También pueden hacerlo mediante las oficinas regionales y subregionales del SINAC. El trasiego y venta de huevos de tortuga se incrementa en los meses de septiembre, octubre y noviembre, debido a que la arribada de la tortuga es la más alta de la época en el Pacífico Sur. El programa de control y protección de acosa, junto con las comunidades de karate, pavones y draque, están realizando operativos de vigilancia para la protección de las playas, con la cooperación de Fuerza Pública de la Región 10 de Ciudad Neili, Puerto Jiménez y el puesto de Sancudo. Todas las especies de tortugas marinas son consideradas especies en peligro de extinción y que la venta, trasiego, matanza, huevos, carnes y subproductos de la misma están protegidas bajo la legislación de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. La Ley de Protección y Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas y la Ley de Pesca y Acuacultura.